Para que juntos hagamos más llevaderas de mañana, tendré para ti Buenas noches, 5 minutos con el fin, reflexiones y la situación positiva Escucha nuestra retransmisión a las 5.30 de la mañana, tiempo Centro México Recuerda, por www.radio.com De la Sino Radio TV Contapa, que espera tu amigo, un cortinero, tu coach de la felicidad ¿Te has preguntado, que lo ves a tu amigo? ¿Cómo te olvida tu día? ¿O cómo empiezas la semana? Te invitamos al programa con hora de meditar Con el día de hoy, ayúdame, señor A las 9 de la noche, tiempo de la ciudad de México Por www.radio.tv.com Inspirándote la semana No veo Esto es todo un proceso Aquí vamos, aquí vamos ¿Te apuntes en control de los seres que conectan con tu interior? Yo soy Dani Rosado Y te invito a que me acompañes a abrir las puertas de tu crecimiento personal En el programa Ya ves para el aire Todos los mates a las 9 de la noche, o anuales a mis y a las 8 de la noche, hora Ciudad de México Por www.ladinoradiotv.com Inspirando tu lado marco ¡Aplausos! 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 ¡No lo que yo quería! Tengo mujeres bellas, muchas gracias. Tengo mujeres, ya estamos listas, vamos a empezar, ya se asustó conmigo. Ok, ahora sí, vamos a empezar con este tema maravilloso de reto a crear a la mujer del futuro y estamos trabajando en el reto de cómo romper maldiciones generacionales. Se me había olvidado que estaba la cámara de este lado. Y en este reto de 45 días, hoy ya estamos en el día número 30, mujeres, del reto de 45 días, donde estamos aprendiendo cómo romper maldiciones generacionales en el amor, porque es, digamos, lo que más consulta recibo es mujeres que están sufriendo por amor, porque se sienten abandonadas, se sienten rechazadas, se sienten que el marido les grita, se sienten que su vida no está bien. Y el amor, viéndolo neurobiológicamente, vemos que el amor es un, bueno, sí se está escuchando bien. Ok, entonces vemos que el amor es como una droga cuando estamos en un proceso de enamoramiento, pero luego cuando ya pasa esa época de enamoramiento, según los neurólogos, como yo les he dicho, he estado estudiando el doctor Eduardo Calisto, he estado estudiando el doctor Facundo Manes, he estado estudiando la doctora Wendy Suzuki, algo así, ese nombre se me fue en el momento, y la doctora Helen Fisher, son los, digamos, los cuatro autores que estoy estudiando en este momento para poder entender cómo funciona el cerebro y todo lo que yo te voy a decir hoy está científicamente comprobado. Entonces yo lo que soy es una mensajera de algo que leí, de algo que estoy practicando en mi vida y de una nueva información que me ha servido para romper esas maldiciones. Entonces, leo mucho, estudio mucho y lo practico durante mi rutina diaria y veo que funciona y de alguna manera he podido romper maldiciones. Uno de los métodos y de las técnicas que más sirven para romper las maldiciones mujeres es la rutina diaria, o sea, la rutina diaria es lo que más es la clave, es el secreto y hoy precisamente quería explicarte cómo funciona el cerebro para no hacerlo obvio. Mira, cosas tan obvias, es que da hasta pena, o sea, da pena que hayan laboratorios científicos que llevan 20 años estudiando el cerebro. La neurociencia realmente es una ciencia nueva, realmente es nueva, tiene 40, 50 años, no tiene mucho tampoco, y científicos que llevan toda su vida estudiando cómo funciona el cerebro porque cosas tan obvias como decirte, levántese de la cama, tienda la cama, bañese. Entonces, ¿cómo hay que...? Ustedes sí me pueden creer que Juanita no se baña. Ustedes sí pueden creer que hay mujeres que no le voy a decir aquí, delante de la gente, en la radio, ni colocarle el nombre a Juanita, pero Juanita se levanta y no se baña. ¿Qué por qué? ¡Qué pereza! ¡Qué quejartera! Juanita, ¡Váyase a caminar! ¡No! ¡Qué pereza caminar y salir con este sol! ¡Y qué pereza vivir en este pueblo! ¡Y qué pereza vivir en esta finca! ¡Y qué pereza vivir en este barrio! ¡Y qué pereza vivir en este espacio! Sí, mía, es una mosquita que nos está molestando hace muchos días y es porque te saco y la mosquita se entra, amor. Es una mosquita. Mujeres, me concentré con una mosquita. Ok, entonces, vamos a ir entendiendo que, obviamente, uno diría, pero María Imelda está hablando de que nos tenemos que levantar, ¿sí? Sí, te tienes que levantar y bañar. Y es una cosa que es obvia, pero no la haces. Y pasan las cuatro de la tarde y todavía estás toda despelucada en chancletas y en la pijama. ¿Qué hace una mujer en chancletas y en pijama a las dos de la tarde? Acostada todo el día. No sé qué haces ahí acostada. No sé. Y yo le estoy hablando a ese tipo de mujer. A esa mujer que cada vez está engordando y engordando y engordando. Y cada vez está comprando talla L, talla XL, talla 2X. Y la ropa no le sirve. Y lo que le da es un mal genio. Y se pone furiosa porque la ropa no le sirve. Y ella no entiende por qué. Ella está ensanchándose. Y ella no entiende por qué. Cada vez que se mira en el espejo se ve más gorda y más fea. Ella no entiende por qué pasa eso. Y el marido ya le es infiel con una más joven y más bonita. Que se mantiene arreglada. Pero ella cree que él está con una prostituta. Y que ella no vale que las otras con las que el marido le pone cachos. Las otras son unas prostitutas. Son unas perras putas que dañan el matrimonio. Y no sabe que es que ella se abandonó. Y que ella entró en depresión. Y que ella entró en agonía. Y que ella se está muriendo por dentro. Y que ella cree que es una maldición. Entonces, yo necesito entender. Yo necesito educarme. Yo necesito entender cómo funciona mi cerebro. Para yo poder hacer un análisis de esto. Entonces, por esa razón, estamos aquí aprendiendo. Bueno, entonces voy a, voy a, a ver. Deme un segundito. Estaba leyendo hoy en un libro que se llama, Eh, el libro se llama, Se llama, se llama, Ay, pero ¿dónde está la portada? Se llama Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, del doctor Facundo Manes. Y él en el libro, eh, él en el, en el, en el libro decía que, eh, uno de los deseos más, más, la motivación más grande, la motivación más grande del ser humano, que era una motivación muy humana, era el deseo de mantener la mente en forma. Y decía que cosas tan obvias, como hacer ejercicio, como alimentarse bien, como levantarse temprano, bañarse, arreglarse, vestirse, ir a hacer ejercicios, eh, hacer cosas simples, es el cerebro no las hacía. ¿Por qué? Entonces, él, él, él decía precisamente, eh, se lo voy a, a leer, lo que, lo que, lo que decía, denme en un segundito, yo encuentro, ¿dónde está lo que, lo que, lo que él decía? ¡Ay! Te daré un resumen de este artículo. No, 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 denme en un segundo. ¿Qué se me hizo? ¡Se me perdió! Él decía que, a ver, que nosotros, eh, tomamos decisiones, basados en las creencias, y que nuestro cerebro tomaba decisiones, era basado en lo, en la creencia, más no en lo que es obvio. Es obvio levantarse, es obvio bañarse, es obvio comer bien, es obvio caminar, es obvio bailar, cantar, ser feliz, era algo obvio, pero que lastimosamente, nosotros no tomábamos, y el cerebro, no toma decisiones, basado en lo racional, él no, él no toma decisiones, basado en lo que es obvio, él toma decisiones, basado en lo que es, su creencia, él toma decisiones, basado en lo que le pasó, en cómo se siente, en la parte inconsciente, y de acuerdo, a su modelo mental, y yo dije, ¿what? ¿qué? Entonces, por eso es que tú no te levantas, cuando es obvio que te tienes que levantar, y bañar, y vestir, y peinar, y arreglar, y irte para la caminada, y ver el sol, y salir, no, eso no, eso no lo quieres, porque resulta, que tu cerebro, no toma decisiones, de manera racional, y él lo toma, basado en su creencia, y la creencia, es que tú estás, muy triste, que tú estuviste enamorada, y que ese enamoramiento, te, era como una droga, para ti, ese enamoramiento, era una droga, para ti, entonces, a ver, voy a, voy a, a, hablarte, hola Ana María, como estás, hola Ana, Ariane, hola, como estás, que gusto que estén aquí, me encanta que estén acá, miren que no sé por qué, no veo cuando me escriben, ni veo quienes están, pero bueno, me voy a concentrar, a ver, vamos a, a volver a, a ver, está comprobado, científico, que la mente, materializa la creencia, eso es, una premisa, de, la neurociencia, es necesario, recalcar, que debes, entender, cómo funciona, la mente, siendo a sí misma, uno de los principales, propósitos, dentro de la rutina, diaria, yo a veces, me siento, como mal, a veces, a veces, me siento, como idiota, a veces, me siento, como estúpida, y me vas a preguntar, María Inés, no sé por qué, se siente mal, y se siente como boba, y se siente como estúpida, porque yo soy, es que muchachas, levántense, levántense, bañense, corran, salgan, corran con la perra, si se puede, si se puede, bravo, parezco como, como, pues, o sea, como yo le digo a una mujer, que se levante, se bañe, y se peine, si es una cosa obvia, y resulta que es que no te quiere levantar, y entonces yo te pongo, si se puede, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, tú eres capaz, Dios te ama, Dios es tu salvador, Dios es tu refugio, Dios es tu salvación, Dios te ama, si se puede, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, Dios te ama, tú eres una hija de Dios, vístete con la armadura, y yo me levanto, y es que toda motivadora, y yo a veces me digo, pero yo soy como boba, como yo le digo a una mujer, levántense, vaya a caminar, y pongo la foto con la perra, y salgo y corro, tan boba, tan boba, y coma bien, y tome agua, miren, tomen agua muchachas, y me la gasto, y me la paso, miren muchachas, tomen agua, tan boba, eso tan obvio, ¿cuántos vasos, con agua, te has tomado hoy, algo tan obvio, ya fuiste a caminar, siquiera una hora diaria, o media hora diaria, ya fuiste y tomaste la luz del sol, ya te bañaste, ya te peinaste, ya te arreglaste, ya te maquillaste, yo no me he maquillado, porque la verdad, el maquillaje no está dentro de mis prioridades, pero, es mi manera de ver la vida, prefiero maquillarme con cosas naturales, como es, tener la piel, con oxitocina, con endorfinas, con bioquímicos, con dopamina, que rejuvenece mis células, y me hacen ver, más joven, y me hacen, ver más radiante, sin necesidad, echarme tanta máscara, pero esa es mi percepción, usted puede ponerse toda la máscara, que quiera, ese, ese es, ese ya, ese es mi, mi forma de pensar, entonces, voy a, a, a darme cuenta, que, digo, ay Dios mío, pero, no mentira, no, entonces, cuando ya estaba estudiando, que el doctor decía, es que el cerebro, no está diseñado, para hacerlo obvio, y yo, ay, siquiera, gracias a Dios, ya me di una razón, de que es normal, que tú no te levantes, que es normal, que tú estés triste, y que yo te puedo decir, si se puede, si se puede, y tú ahí, ay no, yo no puedo, es que estoy muy triste, es que mi mamita, mi mamá, mi marido, me dejó por otra, por una prostituta, y se siente muy orgulloso, diciendo, que el marido, le puso cachos, con una puta, pues que la puta, se puso bien bonita, y la puta, si está bien armada, y entonces, ya, vos te sentís, muy mal, pero tampoco te levantas, te arreglas, te vestís, y te peinas, y salís, a caminar, a bajar de peso, a bailar, a cantar, a ser feliz, entonces, el cerebro, no está diseñado, para hacerlo obvio, porque, toma las decisiones, decisiones, de acuerdo al pasado, de acuerdo a los esquemas mentales, de acuerdo a los programas, a las creencias, y tú crees, que eres una víctima, y que tu esposo, te abandonó, porque tú, eres muy de malas, y porque te hicieron, brujería, y porque te dejaron, y porque te abandonaron, porque tú eres de malas, en el amor, y porque todos los hombres, te dejan, entonces, como ya ese enamoramiento, se acabó, ya esa dopamina, que él te generaba, esos bioquímicos, que él te generaba, porque neurobiológicamente, el amor, es una droga, el amor, es como una adicción, el enamoramiento, y esa época, de enamoramiento, ya pasó, entonces, tú tienes que, dejar esos esquemas mentales, educarte, porque ese hombre, ya no es, la fuente, de dopamina, la fuente, de adicción, porque ese hombre, ya no está para ti, y tú tienes que hacer algo, por ti, pero no lo quieres entender, y no lo quieres aceptar, y no quieres entender, que te abandonaste, que te dejaste, y que no te cuidaste, y que la vida, también, cambia, y que eras bella, joven, hermosa, y que pasaste, a tener, ya, tus añitos, y que la relación, cambió, y que es normal, neurocientíficamente, el cerebro, no está diseñado, para estar más de tres años, en estado de enamoramiento, porque, el estado de enamoramiento, es cuando tienes, trenes de alta frecuencia, de dopamina, y estás, pum, explotando, neurotransmisores, que te hacen sentir, por allá, en el cielo, y estás en la, dicha más grande, pero cuando se acaba, el enamoramiento, tú te sientes, que te bajaron, del cielo, y te metiste, en el perfecto infierno, entonces, como ya, esa droga, no está, que es esa persona, que te hace sentir eso, tú lo tienes, que hacer, por tu cuenta, a partir de hoy, tomar la decisión, de que hoy, tú eres, la que, genera, esos, bioquímicos, y cómo se generan, con lo que es, obvio, con una caminada, con una buena salud, con un buen baile, con una, con salir con una amiga, con irte, para, de vacaciones, hacer cosas, solas, llamar a una amiga, volver a socializar, porque tú habías dejado, los amigos, habías alejado, a tus padres, a tu familia, por ese gran amor, y divino, precioso, que no duró mucho, el enamoramiento, entonces, deberíamos, de tomar decisiones, basado en lo racional, tener todo analizado, las ventajas, las desventajas, las consecuencias, la responsabilidad, de una forma independiente, individual, y hacemos eso, no, no lo hacemos, no lo hacemos, y fuera de eso, vemos un futuro sombrío, angustiado, porque ya esa droga, no está, y no se nos tapó, el área cognitiva, cognitiva, porque entramos, en estado grado, en estado de estrés, y el estrés, genera una hormona, que se llama cortisol, y genera, y daña, el estrés, nosotros habíamos visto, este cuadro, y quiero que, ay, mosquito, y quiero que, que volvamos a retomar, este cuadro, mira, el virus mental, más grande, es el miedo, esto lo habíamos hablado, y te entra el miedo, el miedo a estar sola, el miedo, a que no eres capaz, de salir adelante, sin ese hombre, el miedo, a que ya no vas a conseguir, más hombres, que perdiste, la gran oportunidad, de tu vida, de, de, de procrear, de que ya no tienes tiempo, que ya estás muy vieja, porque las mujeres, obviamente, tenemos un ciclo biológico, diferente, al del hombre, la mujer, a los 54, a mi edad, yo ya no tengo hijos, ya tengo la menopausia, y se me cerró, mi fábrica, de hacer bebés, por lo tanto, yo ya no, puedo, tener hijos, o sea, el tiempo, de reproducción, Dios mío, se acabó, el de mi papá, que tiene 83 años, no se ha acabado, porque él puede tener, hijos en este momento, eso dicen, pues yo no sé, dicen que los hombres, hasta los 75 años, apá, no sé si usted todavía, puede tener hijos, pero los hombres, si tienen, más largo, su, su vida productiva, entonces, a las mujeres, cuando tenemos, una relación amorosa, que fracasa, entra el miedo, el miedo, a, que ya no vas a conseguir, más hombres, que ya no vas a tener tiempo, que te perdiste, la gran oportunidad, de tener un hijo, de reproducirte, de salir adelante, es un miedo, inconsciente, de pronto, me estarás diciéndolo, a mí no me da miedo de eso, a mí no me importa, vuelve y me consigo otro, no es tan fácil, no es tan simple, no es tan sencillo, sencillo, entonces, desde la, quiero decirte, que desde la, psico, neuro, inmuno, desde la, endocrinología, y desde, toda la parte científica, el estrés, tú entras, en grado de estrés, todo lo que ese hombre, te hacía sentir, se te vino para el piso, te sientes, en el perfecto infierno, y el estrés, genera, dos hormonas, que son, la hormona del cortisol, y la hormona, del cortisol, y la hormona de, no, la más, la más fuerte, la del cortisol, y la serotonina, se te baja, y tú pierdes, pierdes, el sistema nervioso, la adrenalina, se te baja, se te baja, uuuu, tú la, tú ya no tienes adrenalina, tú ya no tienes motivación, tú ya no tienes esa alegría, en el sistema, endocrinólogo, el cortisol, se te sube, hay dos grados de cortisol, y este cortisol, afecta, el sistema nervioso, y afecta, el sistema inmune, entonces, tú caes, en, bajos niveles, de ánimo, y empiezas, a sentir, depresión, entonces, este, esta, estas, el sistema inmune, de células, de, bueno, ahí no me acuerdo, que dice, citopoines, eso, búsquenlo en el diccionario, porque no sé, dice, proinflamatorios, o sea, tu sistema inmune, se reduce, porque entraste, en tristeza, entraste, en, en angustia, y todo, esta, voy a leerlo aquí, que dice, desgaste, en las múltiples funciones cerebrales, endocrínicas, e inmunológicas, predisponen el desarrollo, de las alteraciones físicas, y mentales, entonces, tu sistema nervioso, tu sistema endocrinólogo, y tu sistema inmune, se fueron para abajo, y, por lo tanto, eres más susceptible, a cualquier enfermedad, una gripa, te mata, no tienes energía vital, no tienes ganas de levantarte la cama, no tienes ganas de vestirte, y crees que tú ya no vales nada, y te puedo decir, levántese, Cristo te fortalece, y me dicen, ay, las mismas palabras de siempre, no las creo, eso no me interesa, y, tú vas, para este, todos vamos para la muerte, si yo también voy para la muerte, pues, me puedo, puedo salir de aquí, písame un carro, está bien, pero, tienes más probabilidades, de enfermarte, y obviamente, de morir, que una persona, que se cuida, aunque hoy leía algo, muy, 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 muy importante, que decía, y se los voy a leer, hoy decía, ¿qué decía hoy? se me perdió, tú, Dios, Dios, vio, cuando, cuando, tú formabas, el cuerpo, cuando, tú estabas formándote, en el cuerpo, de tu madre, Dios, ya te había elegido, a ti, aún, no había, vivido, un solo día, cuando, tú, ya habías decidido, cuando, ya había decidido, cuánto tiempo, vivirías, ya, ya lo había anotado, en tu libro, entonces, que te quiero decir, cuando, nos engendramos, en la, en el vientre, estamos en el vientre, de la madre, Dios, ya nos conocía, antes de nacer, y también, nacimos, con un día, para morir, pero, si nacimos, con un día, para morir, puede ser, que yo me muera, hoy, que me pise un carro, porque tengo un accidente, porque me cae un rayo, porque se me cae un árbol, porque, me caí de la cama, porque, por lo que sea, porque hay un día, que es el día, de la muerte, que no es sino un día, y ya está registrado, en el libro, es un día, pero, y si yo no me voy a morir, en los próximos 40 años, como quiero vivir, quiero vivir con depresión, quiero vivir, en angustia, quiero vivir sin bañarme, quiero vivir, en tristeza, eso es vivir en el infierno, y yo no quiero eso, y me voy a desapegar, de la muerte, si me muero ya, me morí, punto, pero, el poquito tiempo, que tengo para vivir, lo voy a vivir, bien, porque, uno de los deseos, más grandes, del ser humano, es cuidar, su mente, su alma, su cuerpo, y su espíritu, es un deseo, humano, es un deseo, natural, el cuidar, y mantener, una mente, sana, entonces, bueno, esto era, lo que teníamos, por hoy, tú viste, cuando mi cuerpo, fue cobrando, forma, en las profundidades, de la tierra, aún, no había vivido, un solo día, cuando tú, ya habías decidido, cuánto tiempo, viviría, lo habías anotado, en tu libro, eso lo dice, el salmo, 139, 15, 16, entonces, resumo, Dios, tiene la fecha, en que yo me voy a morir, porque Dios, es el dueño, del futuro, y el día, que me voy a morir, nadie lo sabe, y me interesa saberlo, y si me dicen, Marimel, se muere a la noche, ok, bien, listo, hágale, que me voy, me desapego, de la tierra, me desapego, ok, nací, crecí, me reproduje, me muero, trasciendo, a otra cosa, no sé, a ver, por ahí estaba viéndome, una película, muchachas, entre otras cosas, me estaba viendo, una película, que se llama, Warrior, Nun, y es una película, que habla de que, a nivel cuántico, la muerte no existe, la muerte es un misterio, pero la muerte misma, no existe, y a nivel cuántico, yo lo creo, ¿sabes por qué lo creo? ¿Quieres que te diga, por qué lo creo? Porque, es entrar, a otra dimensión, y ahí hablaban, de que la muerte, no está comprobado, todavía, pero la muerte, es simplemente, un cambio de frecuencia, que nosotros somos, átomos, nosotros somos, partículas, yo soy, una partícula, atómica, una, un átomo, un fotón, que no muere, y que simplemente, tengo una forma, hoy, que es en este cuerpo, pero si quiero, vivir, bien, aquí en la tierra, yo si quiero, vivir aquí, yo si quiero, yo si quiero, que las puertas, del cielo, están abiertas, para mí, aquí en la tierra, yo si quiero, asumir la responsabilidad, de reprogramar, mi ADN cuántico, yo si lo quiero hacer, y por eso, es importante, la educación, porque la educación, es la, a ver, ay mujeres, es que son tantas cosas, la educación, es, poder entender, desde adentro, es poder entender, desde adentro, como yo puedo, sacar las fuerzas, necesarias, para salir adelante, como haciendo, lo obvio, y voy a aprender, a persuadir, a mi cerebro, sé, que todo, este sistema, me llama, me llama, a la enfermedad, como dice, mi papá, vida, o muerte, pero no enfermedad, y él quiere vivir, bendecido, feliz, contento, pero no, no quiere vivir, enfermo, y tiene 83 años, y ese hombre, para mí, es un ejemplo, de agradecimiento, él es un hombre, totalmente agradecido, yo no conozco personas, más agradecida, que mi papá, y es un hombre, que me da un gran ejemplo, de bendición, y de agradecimiento, y él no quiere vivir, enfermo, y uno le pregunta, ¿cómo amaneció hoy? Muy bien, muy bien, feliz y agradecido, bendecido, cuatro meses encerrado, pero feliz, bendecido y agradecido, y no está en depresión, y vida, o muerte, y si me muero, mañana me recogen, o por el olor, saben que me morí, porque no aparecí, o porque no me llamó, y yo, y mi papá no me llamó, como me llama, pero el día que no me llame, ese día te voy a extrañar, entonces, quiero vivir, si me muero, yo sé que el día, que me voy a morir, está escrito en el libro, eso lo dice en Salmos 139, 15, 16, solamente hay un día para morir, ese es el día, punto, pero mientras que yo esté convicto, yo voy a tomar la decisión, de vivir feliz, bendecida y agradecida, y vivir en salud, con una mente sana, el deseo más grande, de la naturaleza humana, es tener una mente sana, un cuerpo sano, un espíritu sano, y un alma que se pueda salvar, para irse para el cielo, si es que cree que el cielo, está en otro lado, o creer que este es el cielo, como yo lo creo, que creo que este es el cielo, y que entonces, puedo vivir aquí en el cielo, donde no me llega la enfermedad, donde no me llega, todas esas cosas malas, el miedo, y todas las cosas, y bueno, eso es todo un proceso, bueno mujeres, muchas gracias por estar acá, voy a leer lo que me escribieron, es que no lo veo acá, porque no lo veo, voy a ver si lo veo acá, hola, quien me escribió, bueno por aquí, Ana, hola Ana, como estas, gusto saludarte, me gustaría saber, que aprendiste hoy, que, cuéntame, que linda, gracias, ay si, me fui a hacer, este, me hice, me hice retoque, de rayitos, iluminaciones, el cabello lacio, para los que no están, en el, en el video, si tengo el cabello lacio, y, pero, te digo que, mañana ya amanezco, con el cabello crespo, porque no me dura mucho, pero, si me quedó muy bonito, muchas gracias, Ana Quiroga, Fuestas dice, tiene que amarse, a uno mismo, para que, te deje de importar, con quien te engaña, exactamente, mi muñeca hermosa, tenemos, que empezar, a amarnos, a nosotras, mismas, y entender, que, el cerebro, funciona, es, con los programas, mentales, de, nosotras, y que, nosotras, estamos ancladas, y estamos adictas, al dolor, y al sufrimiento, entonces, cuando tomas, una decisión, lo haces, desde la emoción, y tenemos, que, educarnos, tenemos, que educarnos, ay, Dios mío, esto está tan interesante, esto está tan interesante, mira, yo, en todas partes escribo, mira, la educación, es poder, sacar, todo, tu potencial, y tu creatividad, para que, la pongas, a disposición, y al servicio, de la humanidad, muchacha, ustedes, si me están, escuchando, no sé, si ustedes, me están, escuchando, mira, ve, que raro, mira, voy a escribir acá, mira, la educación, la educación, a ver, esto es tan importante, mira, la educación, es, poder, sacar, todo, tu, potencial, y tu, creatividad, mujeres, mujeres, es hora, es hora, de comprender, que el enamoramiento, es un proceso, que se acaba, en la vida, esa época, de enamoramiento, que, que te, te subían al cielo, ya, ya, te caíste, ya, ya, eso no es eterno, lo único eterno, es el amor, no es el amor, que tú puedes sentir, por ti, y la eternidad, con Dios, es lo único, que hay eterno, el resto, es temporal, y es pasajero, entonces, voy a empezar, a sentir amor, por mí, y voy a empezar, a entender, que tengo, que educarme, para sacar, todo mi potencial, y toda mi creatividad, eso, es lo que yo, tengo que entender, y para qué María Imelda, y para qué, y para qué, porque uno siempre se pregunta, y para qué, yo quiero, sacar, todo, mi potencial, para qué, para servir, a los demás, para, servir, a, los, demás, y que me gano yo, con servir a los demás, mira, está comprobado, científicamente, han hecho estudios, científicos, donde, se encuentra, que cuando tú, tienes, ese, donde servir, a los demás, de darle, a los demás, de prestar, un servicio, de ayudar, a alguien, tú, generas felicidad, a veces, nosotros, pensamos, inclusive, dentro de todos, estos estudios, que estoy haciendo, decían, que, hay como una, digamos, uno dice, no, cuando yo me gane, 100 mil dólares, yo voy a ser feliz, y no, hay gente, que se gana, un millón de dólares, y no es feliz, porque, hay un tope, el dinero, en sí, no es, no es el que da la felicidad, lo que da la felicidad, es el poder, servir, al otro, el poder, tener, una relación social, el poder, el poder compartir, eso es lo que realmente, te hace feliz, pero entonces, por eso estás triste, porque el otro, te dejó, pero entonces, yo ya entiendo, que eso no iba a durar, toda la vida, y que voy, soy yo la que tengo, que empezar, a generar, esa productividad, esa creatividad, para poderla compartir, porque lo que nos duele, como, como raza, como seres humanos, es quedarnos solos, ese es un verdadero dolor, es la soledad, y nos, nos interesa, ese, contacto social, porque en el preciso momento, en que nos sentimos solos, y abandonados, comenzamos a morir, entonces, cuando tomas una decisión, lo haces desde la emoción, no lo haces consciente, lo haces, de una manera intuitiva, con esquemas mentales, porque esto, no requiere, un gasto mental, cognitivo, porque tú, estás sobrando, de manera, instintiva, estás sobrando, con la pereza, sin la energía, no te provoca nada, y por eso, es que tomas esas decisiones, de no levantarte, hacer ejercicio, comer saludable, cantar, bailar, vivir contenta, agradecida, bendecida, sentirte feliz, aceptar, tu vida tal cual, como tú la tienes, entonces, esos esquemas mentales, esos programas, esas creencias, esas ideas, esos paradigmas, paradigmas, son, los que hacen, que tú decidas, lo que no quieres hacer, no sé si me entiendes, yo sé que tú, quisieras levantarte, bañarte, ponerte bella, hermosa, y decir, no importa, tengo 60 años, tengo 58 años, pero todavía, soy una mujer, productiva, y creativa, y qué bueno, uno sentirse, de 60 años, creativo, y productivo, y qué bueno, uno sentirse, de 80 años, con ganas de vivir, y qué bueno, sentirse, con ese deseo, de tener una mente sana, es que eso, es que es la motivación, más humana, que puede existir, entonces, bueno mujeres, me encantó, haberlas tenido acá, gracias, Ana, por compartir, por escribir, lo que aprendiste, y bueno, ya para terminar, quiero invitarlos, a un mastermind, que voy a hacer, Ana, Marta, Isadora, ya tengo varias mujeres, que quieren ser partícipes, de este grupo privado, que es un grupo privado, de mujeres, donde vamos a trabajar, las siete, a ver, espérenme, un momentito, que ese mastermind, lo voy a promocionar, aquí, en la radio, siete pasos, para dominar, la pereza, entonces, en ese, en ese mastermind, mujeres, yo les voy a, a enseñar, siete pasos, para que ustedes, activen la pereza, les voy a enseñar, a activar su imaginación, para que ustedes, vuelvan a, a, a creer, y a activar, a esa mujer del futuro, para que ustedes, vuelvan a creer, y a soñar, que a ustedes, se les olvidó soñar, para que ustedes, piensen, y les voy a enseñar, todos los beneficios, que obtiene uno, cuando activa, la mujer del futuro, tenemos que, persuadir, aprender a persuadir, al cerebro, activando, el sistema de recompensas, porque el cerebro, funciona, con un sistema, de recompensas, y nosotros, tenemos que, aprender, a motivarlo, aprender a engañar, al cerebro, porque, porque levantarme, porque bañarme, porque vestirme, porque arreglarme, porque tomar una actitud, porque ser productiva, porque, porque al cerebro, hay que decirle, porque, para que, cuando, donde, que se gana, y usted, tiene que saberlo, y persuadir, a su cerebro, usted lo tiene que saber, persuadir, y saber, le decir, las cosas, para que él, le preste neuronas, entonces, yo te voy a enseñar, cómo se hace eso, mantenerte, en el aquí, y en el ahora, y entender, que este mundo, existen mundos paralelos, y te voy a enseñar, a establecer un mundo paralelo, yo tengo un mundo paralelo, yo tengo un mundo paralelo, donde vivo en el cielo, y tango los pies en la tierra, y yo conecto el cielo, con la tierra, en un mundo paralelo, yo te lo voy a enseñar, a crear, es como, lo que pasa, es que, lastimosamente, a nivel cuántico, nosotros, no, vemos, ese otro mundo paralelo, porque el mundo paralelo, existe en tu imaginación, y en el presente, tú tienes que realizar, actividades, para vivir, en el aquí, y en el ahora, pero también, para crear, el mundo paralelo, es algo, que obviamente, es lo que quiero enseñarte, en el mastermind, y vamos a establecer, metas alcanzables, metas que tú puedas hacer, diariamente, en tu rutina diaria, vamos a, te voy a enseñar, a manejar, la agenda, por colores, a cambiar de actividades, a tener, esas nueve variables, que nosotros manejamos, y sobre todo, a que tú seas, un ejemplo, porque el cerebro, cuando hay coherencia, entre lo que tú piensas, entre lo que tú sientes, entre lo que tú dices, y lo que haces, se convierte, en un ejemplo, para sí mismo, y entonces, el cerebro, empieza a creer en ti, es que el cerebro, tuyo, no cree en ti, eso es lo que pasa, entonces, yo te invito, a ese mastermind, es decir, es como, un grupo de mentes, maestra, imagínate, mujeres unidas, donde nos vamos a reunir, mujeres, que todas, tienen el mismo problema, tienen problema de depresión, tienen problema de ansiedad, tienen problema de pereza, la pereza, las domina, no les provoca hacer nada, y empezar y llevar a cabo esas actividades necesarias, para que ustedes logren esas metas propuestas, imagínate, que al final, de ese mastermind, que va a durar cinco semanas, tú, tú, tengas tu agenda, tú controles tu tiempo, tú domines, tú, 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 todas las áreas de tu vida, el área espiritual, el área de, de los talentos, el área de, de, de la diversión, el área de descanso, que generes ingresos, que tengas, dediques tiempo al área física, que compartas con tu familia, y que te hagas cargo, y responsable de tus compromisos, ¿no te parece muy bacano? ¿no te parece? Es que esto es espectacular, bueno, ya tengo el grupo, esto comenzará el día jueves, 27 de agosto, hasta el jueves, 24 de septiembre, serán cinco semanas, donde vamos a crear, juntas, ese futuro maravilloso, que nos espera, y sobre todo mujeres, dominar, esa pereza, a esa pereza la vamos a dominar, ¿qué beneficios vas a tener? Acuérdese que el cerebro, siempre quiere saber beneficios, vas a aprender, la visualización cuántica, que es una técnica, para, utilizar, tu propia imaginación, vas a tener, yo te voy a dar, un manual, en PDF, de, de los pasos, para estimular, a tu cerebro, y que te preste neuronas, para activar, la visualización cuántica, te voy a dar, estos mapas, mentales, que yo los hago a mano, van a, van a ser, no te los voy a dar, en, en el sistema, si no a mano, bueno, o si ustedes quieren, se los hago, en el sistema, pero, ya me han dicho, la mayoría, que les dé, por favor, estos mismos dibujos, o sea, estos mapas, que yo los he hecho a mano, tengo, dárselos, con todo lo que he aprendido, digamos, de cada sistema, para que nosotros lo tengamos visualizado, por ejemplo, este otro mapa, también me lo han pedido, darles estos mapas, mentales, donde ustedes van entendiendo, a nivel gráfico, cómo funcionan las emociones, cómo funciona, por ejemplo, el cerebro, cuando está en estado de supervivencia, porque el cerebro, aprende, mucho con imágenes, entonces, les voy a dar, un manual de pasos, para estimular a su cerebro, y que les presten, uronas, para activar, esa visualización cuántica, les voy a dar, siete técnicas, poderosas, para la auto, motivación, pues yo llego, y digo, esa muchacha, levántense, pero no, ustedes necesitan, tener, porque cuando yo me muera, quién la va a levantar, Marimena, usted ya ha hablado, de muerte como tres veces al día, porque, el día de morir, no lo sé, entonces, es mejor pensar, que cada noche, cuando me voy a acostar, me muero, pero que el día que tengo, voy a construir, es que es todo un proceso, muchachas, esto es todo un proceso, las mejores estrategias, que con las que configuran, la nueva red neuronal, para alcanzar tus deseos, vas a descubrir, lo que verdaderamente, te apasiona, vas a tener, un plan diario, de actividades, acuérdense, que esta agenda, es indispensable, manejarla, y sobre todo, ser un ejemplo, para tu cerebro, cuando tu cerebro, ve, que tú, cumples, lo que dices, lo que piensas, lo que, lo que piensas, lo que hablas, lo que sientes, y lo haces, tu cerebro, empieza a darte, más neuronas, porque él empieza, a volverse a animar, y a decir, a María Imelda, hay que cumplir, los objetivos, porque María Imelda, es una mujer, de palabra, y al cerebro, le encanta, ser un ejemplo, él aprende, con ejemplos, y él te presta neuronas, está comprobado, científicamente, que él te presta neuronas, siendo un ejemplo, y, otra cosa, aprenderás a vivir, en el presente, creando el futuro, con el desapego, de morir, María Imelda, ¿cómo es eso? Eso es lo que va a aprender, usted mi amor, en ese, en ese taller, bueno, las dejo, terminamos por hoy, ha sido un placer, las dejo con este fondo musical, de la radio, que ya me, como cosa rara, me pasé, de, tiempo, estamos aquí en la radio, bueno mujeres, espero, verlas, la próxima semana, en Latino Radio TV, donde, estamos, con este, con este programa, te reto a crear, a la mujer, del, futuro, y te dejo, con este fondo musical, de, Latino Radio TV, que se me hizo, hay mujeres, manual, claves del alma, donde está, mujeres, chao, las dejo con este fondo, que estén muy bien, ah no, pero es que no lo encuentro, ay Maribel, Latino Radio TV, open, 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 ahí está, familia, familia, migración, cambio, challenges, madurez, consciousness, te invitamos a que nos escuche, todos los viernes, a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de México, en Corina, donde Erika Conce, Jairo, Roma, Diego, Roma, compartiremos nuestra esencia, y a lo que como familia, nos hemos tenido que enfrentar, para llegar hasta aquí, y en la hora, por www.latinoradio.tv.com, te esperamos, estás escuchando, Latino Radio TV, inspirarlo a tu lado humano, de verdad que a veces, les cuesta mucho trabajo, levantarnos, ahora te espero, de lunes a viernes, a las 7 de la madrugada, tiempo Centro México, en Arriba Corazones, el ramabat de su cor de la radio, para que juntos, hagamos más llevadera tu mañana, tendré para ti, buena música, 5 minutos, con el clima, reflexiones, y la afirmación positiva, escucha nuestra retransmisión, a las 5.30 de la mañana, tiempo Centro México, recuerda, por www.latinoradio.tv.com, te espera tu amigo, Marco Anteueros, tu coach de la felicidad. Te reto a la mujer del futuro, hola, soy María Inelda Cardona, coach financiera, con PNL, una escritora, de más de 9 libros, dedicados al desarrollo humano, te invito a escucharme, todos los miércoles, en punto de las 11.11, a la hora de mi yo, sintetizame, por latinoradio.tv.com, y pongámosle sabor, a tus retos, con Marimenda. ¿Te has preguntado, qué logros has tenido? ¿Cómo terminas tu día? ¿O cómo empiezas la semana? Te invitamos al programa, con aroma de café, con Victoria Lisué, donde podrás descubrir, el propósito de tu vida. Todos los domingos, a las 9 de la noche, tiempo de la ciudad de México, por www.latinoradio.tv.com, inspirando tu lado humano. Hola queridos amigos de Radio Fin, de la vida de tu coach, soy la Orellana, desde Lima, y les doy la más cordial, bienvenida, a su programa, Crecer y para Trascender, donde juntos, nos inspiramos, para la acción. Los invito a escuchar, y participar en el programa, todos los domingos, 8.11, hora en Florida, en 7.11, hora en México, la hora también, a través de la radio, en el mundo, Recuerda, hoy tienes un gran día, para el detalle. ¿Te atreves a encontrar, las llaves que conectan, con tu interior? Yo soy Ali Rosado, y te invito a que me acompañes, a abrir las puertas, de tu crecimiento personal, en el programa, Llaves para el Ángel. Todos los martes, a las 9 pm, hora Miami, y a las 8 pm, hora Ciudad de México, por www.latinoradio.tv.com, inspirando tu lado humano. Hola, ¿cómo están queridos oyentes, de Latino Radio TV? Les invitamos, para cada lunes, de 6 a 7 pm, hora de North Carolina, a nuestro programa, Meta Morfosil, con Ana, y Douglas, transformando vidas, por www.latinoradio.tv.com. Hola a todos, soy Luis Amparo Reyes, y quiero invitarlos, a escuchar, el programa, Momentos de Paz, con Luis Amparo, cada domingo, a las 9 de la noche, hora mañana, 8 de la noche, hora Colombia, un espacio, para la reflexión, y para el reencuentro, con nuestra paz interior, los espero, en latinoradio.tv.com, y radioapit.com. Colucionando juntas, a través del deporte, el arte, la espiritualidad y demás. Hola, ¿cómo están? Un saludo a Patricia Cofante, y las invito, a que me escuchen, todos los jueves, a partir de las 11 de la mañana, hora de Florida, y 12 de Argentina, en mi programa, Mujeres en Evolución, por www.latinoradio.tv.com, nos espera mujeres bellas, muchas gracias. Te puedes escuchar, temas actuales, emprendimiento, negocios, música independiente, y sígueme por Aungredo, con Ariel Camacho, todos los lunes, 15 horas, Miami, 14 horas, Ciudad de México, por www.latinoradio.tv.com. Música ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace vibrar? Llorar, cantar, reír, mucho que pensar, reflexionar, decir, mi nombre es Tino Duque, y te invito a nuestro programa, Pensamiento y Reflexión, punto de encuentro, el corazón, todos los domingos, a las 10 a.m., hora Miami, por www.latinoradio.tv.com. Nos esperamos. No sigas esperando, y actúa ahora. Latino Radio TV, la emisora número uno, 100% humanista. Todos nuestros locutores, comparten diariamente contigo, información que le aportará valor a tu vida, y todo lo hacemos con mucha calidez digital, pues nuestra misión es generar mejores seres humanos. Te invitamos a escuchar todos nuestros programas, y en los intermedios escucha música inspiracional. Todo esto para seguir inspirando a tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por www.latinoradiotv.com. Te esperamos. Y no olvides bajar nuestra aplicación, latinoradiotv.com. La emisora número uno, la emisora de radio número uno, en emprendimiento y con mucha calidez digital, está buscando nuevos locutores. Ahora sí. Chao. Alguien que si tú quieres ser un nuevo locutor, o conoces a alguien que quiera ser parte de esta...